Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Vienen en mi los recuerdos de Dios Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre lloraba Años que vienen despacio primero Con que lentitud avanza No quería ser el grande recuerdo Para no quedarme en casa Que acompañara a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Pero Dios mío Porque se nos va lo bueno Y esto es para ti mi viejo Siempre estás en mi mente Y en mi corazón Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor detén el tiempo Te pido Porque mi padre ya está viejo